Estamos enseñando a hacer compost a unos alumnos de un taller que se realiza de un día. Lo que estamos haciendo es poner a punto un sistema de compostaje que sea sencillo, que sea ágil y que puedan aprenderlo todo el mundo. Este es un sistema de compostaje que le llamamos CBD, compost de baja dedicación, donde enseñamos a cómo tienen que hacer las mezclas entre material seco y estiércol, por ejemplo. En este caso estamos usando tres partes de restos de poda de seco por una de estiércol, que esta sería la medida exacta para hacer la planta de compost. Lo que es importante es mojar bien, lo que es importante también airear los materiales. Con este modelo lo que hacemos es prácticamente un compost joven a los tres meses, donde le hemos hecho un par de volteos, básicamente al mes. Normalmente al mes habrá que mojar y luego ya prácticamente lo tapamos para que no se seque demasiado y obtenemos un producto al cabo de tres meses que llamamos compost joven, que ya se podría utilizar según en qué condiciones. Y si cogemos un producto lo más parecido a humus del suelo, lo que hacemos es taparlo y dejarlo tres meses más y obtenemos un compost ya maduro de seis meses. Gracias.